La preparación fue bastante compleja porque teníamos que reunir los muchachos desde los municipios. Teníamos una ventaja que tenemos 16 atletas previstos para entrar a la matrícula de Bayam, pero el resto del equipo estaba en sus municipios y el curso escolar comenzaba en el mes de marzo. Cada uno estaba terminando su curso escolar en su municipio y en su escuela. Luego de una ausencia de dos años sin competir, sin que se estancara el sistema deportivo, en el cual se perdieron muchas habilidades y pasaron etapas algunos atletas que no compitieron en la categoría inmediata inferior, nos dimos la tarea de trazar la preparación con el crecimiento paulatino de la parte técnico-táctica. Tuvimos que trabajar en el terreno de Jabaquito, estamos trabajando en el terreno de la escuela. Recibimos el apoyo de la dirección provincial con el sistema de tránsito para la EIDE, pero son niños que todavía les falta mucho, que es primera vez que se enfrentan al alto rendimiento, al entrenamiento diario consecutivo, con una planificación dosificada, pero es muy rigurosa. Gracias. 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 Gracias.